AMIA La justicia de Estados Unidos denuncia a un jefe de Hezbollah. El fiscal norteamericano del distrito sur de Nueva York, Damian Williams, acusó de terrorismo a un oficial de alto rango de Hezbollah por su participación en la masacre de 1994 a la mutual israelita en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 inocentes muertos. Se trata del yihadista Samuel Salman Elreda, ciudadano líbano-colombiano que era buscado por Interpol y fue recientemente imputado en una investigación conjunta con el FBI. En la acusación, se lee que Elreda ayudó a reclutar, entrenar y dirigir a los operativos de la organización yihad islámica, desplegando operativos en Tailandia, Panamá y Perú, entre otros lugares. La yihad islámica es el brazo armado del Hezbollah que se encarga de los atentados y la inteligencia fuera del Líbano. Su objetivo era llevar a cabo una vigilancia, darle ventaja a este grupo terrorista para la planificación de los ataques y ayudar a almacenar precursores de explosivos. Nosotros estamos solicitando a las autoridades que se pueda hacer el juicio en ausencia, que en rigor de verdad tampoco conseguiremos una pena, pero lo que queremos que quede claro es la responsabilidad de las personas a las que acusamos, la cantidad de pruebas que hay que los imputa como habiendo participado en los atentados. Es decir, que no es que Argentina un día dijo fue Irán, fue Hezbollah, se determinó de tal manera, sino que las pruebas que están reunidas en el expediente indican con absoluta claridad que fue Hezbollah, que fue financiada por Irán, que se tomó por las máximas autoridades iraníes la decisión de atacar a la Argentina. Es decir, que los elementos de pruebas que hay realmente son contundentes. Tras la decisión del fiscal, la Asociación Mutual Israelita Argentina emitió un comunicado en el que se mostró conforme con la acusación y reafirmó el compromiso de seguir luchando hasta lograr que se haga justicia luego de 30 años de incertidumbre. El Reda inició sus operaciones a partir de la muerte en 2008 de Imad Mugnijá, otro miembro de Hezbollah implicado en la AMIA. Desde Colombia, comenzó a mantener lazos con Mohsen Rabani, clérigo chiíta y diplomático iraní en Buenos Aires. Rabani también figura entre los funcionarios iraníes que son buscados por la justicia argentina por su participación en el atentado. El Reda vive prófugo en el Líbano. Una alerta roja de Interpol pesa sobre él y se espera que sea capturado y juzgado.